Música Música Como tu seme en los días esa noche Tu nombre penetró en mis cintos Se me tocó tan adentro, tan adentro Y por eso salí no ha podido Me coloqué como si fuera todo imaginario En un espacio colorido y imaginario Si todo es el deseo de mis ansias El rojo merecido de tus hibios labios En esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que te ilumbraron por aquellas sensaciones De tantas marcas y te veo encantas veras Música 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 Aún yo guardo en mi pudor, el dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel, y una piel que grita Ven, ven enlúceme otra vez Un dolor que supo a miel, y una piel que grita